... ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre, como cada miércoles... ...a este programa, las cartas sobre la mesa. Estamos llegando a final de mes y como es habitual, nosotros vamos a anticiparles... ...y en este caso un poquito más todavía, las cuestiones que se van a tratar en el Pleno Municipal. Ya saben que habitualmente se celebra el último jueves de cada mes, en este caso... ...será el próximo lunes, día 3 de junio, porque el alcalde se encuentra en Japón... ...y se ha pospuesto por ese motivo, pero aún así nosotros nos anticipamos... ...y hoy ya van a tener ocasión de conocer algunos de los temas que se van a debatir... ...en ese Pleno Municipal del próximo lunes. Para hablar de estas cuestiones, nos acompaña por parte del Partido Popular... ...Damián Caneda, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido por parte del PSOE, Manuel Hurtado. Muy buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, Marta. Bienvenido y buenas tardes también a Eduardo Zorrilla, por parte de Izquierda Unida. Muy buenas tardes, Eduardo. Muy buenas tardes, Marta. Bienvenidos todos. Bueno, yo voy a empezar hablando de una cuestión que se tratará en el Pleno, no sé si con más o menos intensidad, sé que de momento es una comparecencia que lleva el PSOE, pero es una cuestión que está en el aire, que está ahora mismo hablándose mucho en la calle y me gustaría que tratáramos de aclarar en la medida de lo posible. El IBI, el Impuesto de Bienes Inmuebles. El Ayuntamiento, ya saben que lleva varios años conteniendo ese recibo, se ha congelado, ahora sí se ha actualizado y hablaba el Ayuntamiento de subida entre un 2 y un 10%. Sin embargo, por ejemplo, el PSOE habla de que se dan casos de subida hasta del 40-50%. También hemos tenido conocimiento de alguna asociación de consumidores que está recibiendo quejas por alguna confusión en los recibos y me gustaría que tratáramos de, ya que tenemos la oportunidad de aclarar al ciudadano, bueno, pues qué ocurre con el IBI, ha subido más, ha subido menos, si reciben un recibo es la anualidad completa, es el pago aplazado que ahora también ya saben que se puso en marcha ese flexipago y que ahora tienen la posibilidad de aplazar este tributo hasta en seis meses y bueno, hay quien está recibiendo y no sabe qué cantidad corresponde. Damián, ¿qué ocurre con el IBI? Bueno, pues con el IBI ocurre que efectivamente llevaba cuatro años o congelado, subiendo siempre el mínimo posible porque se comprendía desde que empezó la crisis que había que ser muy moderado fiscalmente y cuando no se sube ni el IPC de facto se está bajando y llega un momento y aplicando una bonificación, llega un momento en que ya no se puede seguir aplicando y lo que se hace es aplicar la subida. La media sigue siendo de un 2,7 o un 2,8 y normalmente hay gente que le baja, hay gente que le subirá más, pero se ha hecho una bonificación en todos los casos de un 35% y se han tomado unas medidas para cuando realmente hay gente que está en situación necesitada, se hacen bonificaciones, que de hecho se aumenta un 25% en los presupuestos en la cantidad aplicada de esto. Se intenta que siga siendo una política moderada fiscalmente hablando, pese a la subida seguimos siendo la capital más baja de IBI de toda Andalucía y la más baja de todas las grandes ciudades en España. Entonces, que haya un caso puntual que estuviera muy desfasado al valor catastral, revisión que se hizo en el 2008 y casualmente no por un gobierno del Partido Popular, el que estaba entonces, que era el Partido Socialista, y ahora lo que para compensar que realmente las viviendas han bajado, lo que se han hecho es hacer bonificaciones muy potentes, en lo que puede hacer el ayuntamiento, que es el tipo, no el valor, el valor viene dado, lo que hace es bajar el tipo para que realmente sea muy moderado. Y creemos que lo ha sido. Si en algún caso ha habido una subida desmesurada, o es un error, y además se ha dado esa forma flexible de pagarlo, o es un error que puede ocurrir, o es que realmente había alguna casa muy antigua que estaba en 30.000 euros, en 20.000 euros valorada, y ahora si la han puesto en 60.000, pues tiene una subida más alta. Pero esto no será lo normal. En cualquier caso, hoy se ha mantenido una reunión por parte de los responsables de Economía y Hacienda, y esa asociación de consumidores que estaba recibiendo una serie de quejas. ¿Ha sido confusión a la hora de la lectura de los recibos que ha pasado ahí? Muchas veces confusión, se ha tomado como una parte lo que realmente era el todo, y yo creo que esto con el desarrollo se irá aclarando, porque realmente al final la subida que se ha hecho es muy moderada. Entonces, cuando se vea, cada uno vea su recibo y se normalice, al margen de que, lógicamente, la oposición tiene que siempre intentar ver que todo lo que hacemos es malo y exagerado, que juegan a su papel, pero que la realidad se verá que, como todo lo que hemos hecho en los últimos años, desde que empezó la crisis, es muy moderada y seguimos siendo la capital con el IBI más bajo de todas las grandes capitales y de todas las de Andalucía. Sin embargo, Manuel, vosotros pensáis que podría ser incluso más bajo si se revisaran los valores catastrales y se actualizaran al momento actual. ¿Pedís eso? Bueno, nosotros vemos una revisión, pedimos una revisión. El Grupo Municipal Socialista pide una revisión en todas las reglas. Dice Damián que la oposición exagera. Bueno, pues aquí no exageran los ciudadanos. Los cientos de ciudadanos que se han desplazado a gestizan para interesarse por esos recibos que consideran una subida brutal. ¿Y qué es lo que pedimos? Que se revise ese catastro del año 2008, puesto que las condiciones del 2008 no son las actuales. Y lo mismo que se han hecho en otras capitales, por ejemplo, en Estepona y en otras ciudades de España, pues queremos también e instamos al Gobierno que se revise, porque en última instancia quien va a repercutir es al ciudadano que ya, con el Gobierno Central, con el IBI, con el IVA, con el IRPF, con los recortes de sueldos, pues encima, si también la administración más cercana, la administración de Paco de la Torre, nos mete más IBI y nos mete más callejeros fiscales, pues a poco vamos, ¿no? Andamos ahí. Para aclarar un poquito, ahora actualmente el IBI tiene que ver con los valores catastrales de 2009, ¿no? 2009. Que se revisaron en 2008, se aprobaron en 2009. Una época de burbujas inmobiliarias. Quiere decir, bueno, pues que a lo mejor casas que en 2009 costaban X, hoy en día costaría muchísimo menos. Simplemente porque se entiende mejor, aparte del valor catastral, luego hay un tipo, o sea, no es lo mismo pagar el 10% de 10 que pagar el 2% de 10. Lo que hace el ayuntamiento, como ve que sube el valor catastral, baja el tipo, para que realmente la subida no sea la del valor catastral. Es verdad que el valor catastral ha podido subir mucho, pero si se baja un 35% el tipo que se le aplica, al final la subida real, pues de 8 euros de medio para los ciudadanos al año. Sí, esta misma mañana comentaba la responsable de Economía y Hacienda, María del Mar Martín, que el ayuntamiento al bajar ese 35% el tipo de gravamen, pues está cobrando o están aportando a las arcas municipales unos 2,6 millones cuando si no lo hubiera reoblado, bajado, podrían ser 50 millones. Sí, sí, es brutal, la diferencia. Eduardo. Pues la verdad es que nosotros no estamos de acuerdo con la afirmación del equipo de gobierno ni de que sea una subida moderada del IBI ni que seamos una de las capitales más baratas y yo creo que las cifras son tozudas y objetivas. Hace pocos meses se discutieron las ordenanzas fiscales. Nosotros presentamos enmiendas a la ordenanza fiscal del IVA, poniendo de manifiesto que se había producido una subida entre 2012 y 2013 de entre el 13 y el 14% en el conjunto de las viviendas de Málaga. ¿Por qué? Recordemos que el gobierno central estableció una subida de un 4% el 2012 y otro 4% el 2013. Además de eso, el gobierno municipal estableció una subida del tipo nominal del 3,2 en el año 2012 y del 2,2 o 2,9 dependiendo si el inmueble vale más o menos de 72.000 euros, que es un precio muy mediano, lo cual sumado, todo ello hace que en dos años haya subido entre un 13 y un 14%. Como bien se ha explicado, el IVA depende de dos elementos, el valor catastral de la vivienda y luego el tipo que se le aplica. El tipo ha subido entre un 13 y un 14% en 2012 y 2013, pero es que ahora nos encontramos con una revisión catastral que se hizo en el año 2009 en pleno apogeo de la subida de los precios, que estaban muy inflados los precios de las viviendas, que se ha ido aplazando la aplicación de esa revisión catastral y que ahora llega en el peor momento. En el momento de más crisis y además en una estructura de la residencia en España en el que por muchísimas razones, a diferencia de otros países de Europa, pues la mayoría de las familias viven en viviendas de propiedad, sin significar que sean personas potentadas. Es decir, hay muchas familias que son propietarias y están pasando muchas dificultades económicas. La subida del catastro y la subida de los dos últimos años del tipo del IBI hace que sea una subida desmesurada, insoportable para muchas familias en Málaga y además con unas bonificaciones que hemos propuesto en otras ocasiones que se aumentaran, también lo propuso el Grupo Socialista y nosotros lo incluíamos en el plan de medidas urgentes contra la pobreza, que a las personas con más dificultad económica hubiera más bonificaciones de las existentes, creemos que son insuficientes. Bueno, ahora Damián nos puede aclarar esas bonificaciones, ¿cómo andan? Pero un segundito Damián, porque me dicen que tenemos una llamada, no sé si nos querrán contar, esta persona si le ha subido o lo ha bajado el IBI. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Claudio. Claudio, ¿le ha subido o lo ha bajado el IBI a usted? Me alegro de verlo. Igualmente. Mira, yo creo que mientras más paro, más crisis. Menos recaudación y esto obliga a las administraciones a subir los impuestos. Hay dos formas de funcionar. O subimos a los impuestos o rebajamos los gastos. No hay más formas. Aquí los ciudadanos lo pagamos todos. El año 2011 se dio la Junta de Andalucía al agua al 100%. Ahora se va a poner un impuesto a la grande superficie, por el gobierno de Andalucía. Yo digo, aquí hay dos formas. O reducimos lo que hay o nos vamos todos al garete. Porque yo tengo un bar y me han subido a la calle de categoría. Pago más. Pero yo lo comprendo. Yo lo comprendo que hay muchos coces oficiales, muchos grandes sueldos, muchas tarjetas visas, muchos ensufes y eso es lo que encarece la administración. Y la culpa la pagamos nosotros, los ciudadanos. Y todo lo que digan los políticos, hasta que no se pongan las pilas y sepan que la mitad se tienen que ir y la otra mitad tienen que ganar la mitad de lo que gana. Y le quiten los puertos tan grandes y le quiten los coces oficiales y las tarjetas visas y los móviles gratis. Y a los ensufados. Esto no tiene arreglo. Porque los alemanes ya no nos dan dinero. Ya lo tenemos que pedir a los bancos. Por eso a la pequeña y media empresa no le dan crédito. Porque los bienes llegan por la mañana y lo primero que hacen es llevarse el dinero. Por eso no hay crédito. Muy bien, Claudio. Así que todo lo que se diga, esto hay que darle una vuelta. Una vuelta bastante grande. Bastante grande. Mientras que estos señores vayan en coces oficiales a la tertulia, esto no funciona. Muy bien, Claudio. Gracias a usted por llamar. Bueno, el sentimiento de Claudio es el de muchos ciudadanos. Primero hay que adelgazar la administración y los gastos de la administración y después ya meterle mano al ciudadano. Por cierto, tenían los teléfonos ahí y yo les invito, que no lo he dicho hasta ahora, a que participen como lo ha hecho Claudio, a través del 951-15-0010 y el 951-15-0011, que como siempre estamos encantados de escucharle. Aclaramos este tema de las bonificaciones y uno de los asuntos que comentaba Claudio, el nuevo callejero fiscal, ahora nos vamos a adentrar también ahí. Pero vamos a terminar con esto del IBI. Sí, yo digo que estando de acuerdo con el sentimiento que, por supuesto, yo defiendo muchas veces de que hay que reducir y lo fundamental sería reducir muchísimo la administración, que se puede reducir una barbaridad. Eso no se va a hacer, no lo ha hecho ni lo ha... tendría que ser de una manera muy brusca. Estamos como estamos y como estamos tenemos que mantener y pagar las nóminas. No nos planteamos tener la mitad de la administración, sino pagar todas las que hay para poder tener más autobuses, para poder hacer unas prestaciones sociales, pedir cuando se den más cosas, que no se despida nadie, aunque haya bajado el presupuesto un 35%. Es decir, todas estas cosas. Siempre habrá el que gobierna que dice, tengo que mantenerlo y el que está en la posición que dirá siempre, no, no, esto no lo haga. Lamentablemente es así el juego. Aquí cuando hay necesidades, lo que decía Izquierda Unida, y que es de sentido común, cuando hay gente porque está en el paro, porque tiene pensiones muy bajas, no puede pagar, se le hace un 50% de bonificación o más. Digo que se ha subido un 25% las previsiones porque las circunstancias están muy mal. Sí, el presupuesto es bajito de esas ayudas, pero se va renovando. Sí, porque es mucho grande, pero estamos hablando de que cuando se empieza con la crisis, es decir, tenemos que ser moderados en las subidas fiscales. Cuando llevamos cuatro años de crisis, si se tienen que seguir manteniendo los gastos, se tienen que de alguna manera actualizar. Estamos hablando de un 2,7, 2,9, siempre por debajo del IPC. Entonces, es que es absolutamente necesario hacernos si queremos seguir sobreviviendo. Podemos decir, queremos pagar, hay 7.000 empresas, proveedores del ayuntamiento que cobran, y cobran porque realmente podemos tener un ingreso para pagarles. Si no, estaríamos haciendo lo que hacen otras administraciones, no pagar y estarían cerradas y más desempleo todavía. Entonces, si se juega así, hay que buscar un ingreso para pagar y cumplir con los compromisos que se hacen. No es fácil, en cualquier caso. No nos desviamos del tema económico porque apuntaba a Claudio que nos llamaba a que él tenía un bar y que le han subido un poco las tasas. Tiene que ver con el nuevo callejero fiscal, que está vigente ya desde el 1 de enero de este año. El PSOE lleva también una moción al respecto, porque no le parece justo en estos momentos que los pequeños y medianos comerciantes vean incrementadas algunas de las tasas que tienen que pagar por la ocupación de la vía pública, etcétera, con este nuevo callejero. No nos parece nada justo y sobre todo recogemos la indignación de los pequeños y medianos empresarios que invierten su dinero, su esfuerzo para abrir un negocio y ahora de nuevas a primeras el ayuntamiento de esta ciudad a partir del 1 de enero dice vamos a subir, vamos a cambiar de categoría. Dice que no va a cambiar la cuota, pero sin embargo cambia la categoría. ¿Y esto qué significa? Pues hay bares que están en calle Góngora, en calle Ayala, en calle Ferroga y del Puerto o en el Palo que pegan una subida de estar en una categoría 3 a pasar a primera. Y por ejemplo, un bar de barrio como la calle Góngora, de pagar 4.500 euros va a pagar 6.500 euros, como la calle Larios. Y entonces esto realmente es indignante sobre todo para los momentos difíciles que vivimos. ¿Y cómo va a repercutir esto? Pues de alguna manera esa persona a lo mejor va a tener que subir los precios para ganar algo para su negocio o incluso lo que va a hacer es despedir a gente. Entonces estas medidas que toma el ayuntamiento que de alguna manera siempre habla y todas estas cosas que ha dicho también y que la administración fracasaría y tendrían que despedir, etcétera, etcétera, que ha dicho mi compañero Caneda, pues luego no se traduce, no es coherente el mensaje porque por otro lado están subiendo los impuestos a estas pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, las grandes superficies sí las apoya. En el Palo, por ejemplo, de 7.000 euros que pagaban en el 2012 van a pagar 21.000 euros. Y eso es totalmente brutal, desmedido y que nosotros lo que queremos es que se eliminen porque son injustos, que se devuelvan el dinero y de hecho el ayuntamiento, por lo que leí ayer en prensa, pues parece que va a modificar, se va a plantear pues el método que se ha implicado, que es totalmente injusto. Pues ahora nos lo va a aclarar Damián, pero le damos antes la palabra a Eduardo. Sí, nosotros estamos de acuerdo en esa petición. De hecho, hemos presentado también una moción con este tema a la Comisión de Economía y Empleo, que lamentablemente ha sido rechazada y donde planteábamos que con motivo de la situación de crisis tan importante que hay y de las subidas tan importantes que también experimentan algunos impuestos por la modificación del callejero fiscal en algunas zonas concretas de la ciudad, pues se suspendiera su aplicación durante un año. Además, el Partido Popular está harto de repetirnos que dentro de un año va a empezar la recuperación económica. Vamos a aplazar un año esta revisión del callejero fiscal. Efectivamente, la elaboración del callejero fiscal es algo muy complejo. Nosotros reconocemos el trabajo de los técnicos en este sentido, tienen que valorar muchos elementos, pero hay también elementos que se han dado y cambios de categoría de algunas calles que nos parecen exageradas. O sea, que calles como Calle Ayala, Ferrocarril del Puerto, o la playa del Chanquete, o Calle La Unión que hayan pasado. Calle Piriri, la playa del Chanquete, sí, yo tenía aquí López Pinto. A categoría 2, pues nos parece exagerado, o que alguna de estas calles, como el Chanquete haya pasado a categoría 1, como Calle La Unión nos parece exagerado. Creemos que tendría que tenerse en cuenta otros elementos, no solo la categoría de la calle que influye este callejero fiscal en el impuesto de vía pública y en otras tasas. Otros elementos como la temporalidad. Hay negocios, los chiringuitos o los quioscos de laos que hay en la playa, que pueden tener muchos negocios en una época del año, no en otra. En definitiva, creemos que hay una subida de impuestos en la práctica por la vía de la revisión del callejero fiscal. Yo hay una cosa que, aunque pueda parecer extraño, coincido con lo que planteaba Claudio. Ante una situación económica difícil, no cabe más que reducir gastos o aumentar los impuestos. Ahora bien, llega el matiz, ¿a quién le aumentamos los impuestos? Porque, por ejemplo, él citaba el impuesto sobre las grandes superficies, aprobado por la Junta de Andalucía, que a mí me parece loable. Por otra parte, me parece rechazable que no se persiga el fraude fiscal como se debería de perseguir o que incluso se amnistíe o se indulte a los evasores fiscales. Muchas veces hay que subir el impuesto, pero tiene que ser de una forma progresiva y más justa. Muy bien. ¿Aclaraciones sobre esto del callejero fiscal? ¿Se va a modificar? ¿Se va a dar un poco marcha atrás? ¿Qué va a ocurrir? Vamos a ver. Es que, como todo, de verdad, así no me extraña que todos los políticos siempre nos perciban como gente poco seria. Yo creo que en general es así, somos poco serios. Esto no se descubre de la noche a la mañana. Esto que se ha aplicado desde el 1 de enero se aprobó en el 2011. En el 2011 está aprobado el callejero. Y luego tuvo su periodo de alegaciones. Ninguno de estos señores puso ninguna alegación. Ha habido tiempo para hacerlo, para decir que no se está de acuerdo, para haberlo estudiado, pero no, no han dicho nada. Simplemente ahora, cuando aprovechan que hay en algunos casos, puede haber alguna subida, que se ha dicho y ya se ha reunido además la concejala con los afectados y con las asociaciones afectadas y cuando tenga que corregirse, se va a corregir, pues aprovechan el río revuelto para vociferar. Pero un callejero fiscal que estaba desde el 92 parece sensato, parece que donde no había ni paseo marítimo muchas veces y había allí un bar sin nada, sin servicio de limpieza, sin tal, no es lo mismo que cuando hay servicios, llega el acceso, llega todo y además le han hecho un carril, le han puesto una terraza hermosa. Entonces tiene que haber un cambio. Esto lo tienen que entender porque si no estamos haciendo una injusticia sobre el que lo está pagando y hay otro que pagan mil euros por una terraza de 100 metros. Sin quitarte una pisa de razón, Damián. No, no, pero hay casos que han salido mal, que son exagerados y calles exageradas. ¿Por qué? Tampoco es lógico que en Calle Tiriri sepa igual. No, no, que hay casos que han salido mal. ¿Por qué? Porque lo han hecho, lo han querido hacer los técnicos de una forma tan neutral que han puesto siete cosas, se han hecho ocho categorías y han dicho, pues, número de inversiones, que tengan tal actividad, porque tengan... Y de eso han salido, que ha podido haber errores y cuando haya errores, pues, se sienta y se hace. Se hacen las rectificaciones que se tengan que hacer, pero lo que no se puede hacer, como piden, es decir, no, estamos un año suspendidos. No, porque está aprobado. Y no se puede haber un vacío legal de un año sin Callejero Fiscal. No, pero puede aprobarse el Callejero Fiscal anterior y no habría vacío fiscal. Yo una cuestión, Damián. Las distorsiones es verdad que se están viendo ahora, aunque se aprobó en el 2011. Lo estamos viendo ahora en la práctica cuando se ha ido a aplicar. Es posible que la oposición no la hayamos visto, pero eso no le quita la responsabilidad. Si responsabilidad tiene la oposición, más responsabilidad tiene el equipo de gobierno en no haber detectado esas mismas distorsiones. Una vez que las hemos detectado, vamos a corregirlas, que es lo que se trata. No hay ninguna tasa pasada todavía. Sí, es cierto. Los que han... Entonces no ha pasado nada. Van a venir. Luego, si van a venir, ya se han dado a conocer y se están haciendo las rectificaciones, pues, como cualquier proceso administrativo, tiene su periodo. Sí, pero las rectificaciones van a ser un aplazamiento del Paco, no una corrección. Y tú decías un paseo marítimo, es cierto, pero el paseo marítimo tampoco es igual en febrero que en julio. Bueno, casi nada, lo que sea temporal, igual. Pero bueno, ahí está. Si yo no puedo saberme exactamente la casuística de todo, pero que lo que estoy seguro es que querrán hacerlo con sentido común. Asegura, Damián, que habrá rectificaciones. Tendremos que esperar. En el caso, yo quería también un poco... Sí, aquí tenemos una llamada. Sí, el segundo turno es muy rápido. Aquí lo que se demuestra es el afán recaudador del ayuntamiento, porque independientemente de que los técnicos lo hayan hecho lo mejor que ellos han podido, siempre han seguido las directrices políticas del equipo de gobierno. Y en este caso lo que se quiere es el afán recaudador. Sacar más dinero del callejero fiscal, del IBI, del SARE, del IVA y de todo esto. Bueno, vamos a ver qué le parecen estas cuestiones a quienes tenemos al otro lado del teléfono. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Mi nombre es Manolo. Pues Manolo, cuéntanos. Muy bien, voy a ser muy breve. Una idea que quiero lanzarle a las tres personas que hay ahí, que cada uno es representante de un grupo político. Hoy he estado viendo en televisión que en Madrid no tiene nada que ver con lo del IBI. El acontecimiento de Madrid ha creado una especie de plan de empleo al que va a aportar el Ayuntamiento de Madrid 15 millones para, por ejemplo, personas que estén gobernando una prestación por desempleo o una ayuda o un subsidio, darles un trabajo de ocho horas diarias entre formación laboral, trabajo social, en fin. Y compensarles con una parte. Bueno, pagarle al Ayuntamiento una parte, no perdería esa prestación y dejaría de, digamos, de eliminar o de dejar de estar en la lista del paro. A mí me ha parecido una buena idea, como lo ha hecho en el Ayuntamiento de Madrid. Cuando lo hacen bien lo digo, aunque no sean de mi signo político. Me parece una idea estupenda. ¿Han pensado ustedes, que son concejales en el Ayuntamiento de Málaga, en llevar ese... Esa era mi pregunta. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. No se ha escuchado bien la última parte de la pregunta, pero de todas formas, lo que plantea Manuel nos viene al pelo porque era la siguiente cuestión a tratar. El desempleo juvenil en Andalucía. En este caso, el Partido Popular lleva una moción al Pleno, apoyando las medidas que se proponen por parte del Gobierno central y pidiéndole mayor implicación en este sentido a la Junta de Andalucía. Damián, en los últimos días sí hemos conocido algunas cuestiones por parte de la Junta de Andalucía en este sentido, ¿no? Como ese bono juvenil de 400 euros. Medidas similares a las que estaba comentando Manuel. Bueno, a ver. No, no es similar porque lo que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid, que a mí me parece en general bien, es aparte de ese dinero que pone, es intentar que muchas personas que están en desempleo, sobre todo si hay mucho tiempo, darles una actividad, que tengan un trabajo a realizar para que no pierdan el contacto con el mundo laboral. Y aunque estén cobrando un subsidio, pues estén haciendo una labor para los ayuntamientos, para quien sea, ¿no? Ahí siempre entraron conflictos, dirán, están ahorrando empleo, lo están teniendo, pero bueno, eso ya es discutible si es mejor que tenga actividad o no. En el caso del plan de empleo hay un problema grande que tenemos en Andalucía, es un problema real. Cuando decimos, ha subido el empleo juvenil o el empleo en España es de 50%, es de 50% porque es el 70% en Andalucía y hay otras comunidades que tienen un 20%. Entonces, las medias son muy engañosas. Del último trimestre, el 50% del total del desempleo juvenil es Andalucía quien lo aporta. Como además tiene muchos habitantes, pues hace más incidencia en el conjunto de la nación española. ¿Qué ocurre? Que aquí hay, por ejemplo, se hace un plan de autónomo y en el primer trimestre se han hecho en España 20 y tantos mil autónomos y en Andalucía no ha entrado en ese plan nadie. O sea, hace falta un cambio en el sistema porque, para bien o para mal, la autonomía ha descentralizado las políticas y las políticas de empleo están en las comunidades autónomas. Y está claro que en Andalucía no ha funcionado. Está bastante unido al fracaso escolar, pero es una cantidad de imparo que es grande. ¿Qué es lo que pedimos? Bueno, que este plan que se ha iniciado a nivel nacional, que la Junta de Andalucía también se una. A mí los planes coyunturales de dar un bono y tal, me parece bien. Todo lo que se haga es positivo, ¿eh? Dicho esto, todo es positivo. Pero claro, hace un plan que se hace, se anuncia que va a afectar en el mejor de los casos, porque es muy restrictivo, a 6.000 personas cuando tenemos, pues, cientos de miles de parados juveniles o casi ya 450.000. O sea, una barbaridad para decir que puede afectarle en el mejor de los casos a 6.000. Creo que es mejor que hiciéramos una política de implicación de las tres administraciones, fundamentalmente la Junta de Andalucía, que es la que tiene las políticas, y se piden una serie de medidas que pasan por la formación de todos los que han fracasado. El 75% que tenemos de fracaso escolar porque vuelvan a tener una formación, que haya una formación dual de verdad, que se impliquen las empresas. Es decir, una serie de medidas, hasta me parece que son 12, de medidas concretas que se apoyen. Aparte de que cada uno luego pueda dar su ayuda, su subvención, su tal, que vendrán muy bien, pero que yo pienso que son muy poco efectivas. Pero bueno, todo lo que sea arrimar el hombro para intentar salir de esta lacra, bueno, eso. Hombre, la cifra es preocupante. Menores de 25 años en Andalucía suponen el 66% de la tasa de paro. Pero no sé si Manuel quiere ampliar un poquito la información. Es indudable que la tasa de paro que tiene este país es muy alta, el índice también de desempleo en los jóvenes también es muy alto y de hecho Europa está preocupada, el gobierno central está preocupado y también el gobierno autonómico. Aquí quería yo como profesor de instituto, docente, quería yo decir a los telespectadores de la docencia, en este caso de mi compañero Caneda, que hasta ahora, digamos, hablaba de la oposición despectivamente por sus argumentos, pero ahora él es oposición, en este caso, en sus argumentos a la Junta de Andalucía. Y la verdad, flaco favor le hace a la Junta estos comentarios siempre totalmente injustos con el tema de la educación, porque esto lo que consigue que luego vengan ministras como Ana Mato y piense que aquí en Andalucía los alumnos estudian en el suelo. Y es lamentable que desde los propios políticos, en este caso del Partido Popular, se denigre la educación de esta autonomía. En cualquier caso, creo que esta moción llegue. Sí, ahora, por supuesto, pero quiero comentar, hablando tan mal siempre de Andalucía, hablando tan mal siempre. Es verdad o no, el fracaso escolar se va reduciendo. Es verdad o no es verdad que es el 36% del fracaso escolar en Andalucía. El fracaso escolar se va compartiendo porque tiene unos temas totalmente estructurales que va cambiando. ¿30 años después? Hombre, ¿estructurales? Bueno, vamos a ver. Yo simplemente lo que quiero comentar. Respecto al plan de empleo, quizá esta moción había que invitar al Partido Popular a que la retire, porque de alguna manera quizá llegaron tarde, porque ayer el consejero de empleo, pues dio, se ha aprobado un decreto por parte de la Junta, donde no va a acabar con el paro juvenil. Ya me gustaría, como Rajoy cuando llegó al gobierno, que dijo voy a acabar con el paro, me cago en la masa, llevamos casi dos años y tenemos más paro que cuando llegó Rajoy. Entonces, eso sobra. Lo que va a hacer el gobierno andaluz, ya le gustaría, por cierto, un paréntesis, que el apoyar al gobierno central como ha apoyado a Extremadura y como ha apoyado a Canarias, Andalucía, Niagua. Bueno, pues 200 millones para contratar a 30.000 personas. 15 millones para intentar que 3.000 jóvenes menores de 35 años puedan acceder a un empleo. 125 millones en líneas de crédito. Pero también hay 45 millones para autónomos para que contraten a menores de 35 años. Eduardo, vamos también a escuchar la postura de la Unidad. Hombre, yo quisiera decir, por situarnos un poco, es cierto que estamos ante un problema de dimensiones gigantescas. Para hacernos una idea, el paro en España es el mayor de Europa. Dentro de España es cierto que Andalucía reúne las peores cifras. El paro juvenil en España es el mayor de Europa, en España. En Andalucía todavía peor. Y hasta el punto de que ahora mismo en Málaga, por ejemplo, pues el paro juvenil es mayor que el paro juvenil que existe en Gaza. Una ciudad que se encuentra en una situación de guerra y de aislamiento desde hace años. Es un problema de dimensiones gigantescas. Y por tanto, yo creo que es conveniente que todas las administraciones tomen medidas efectivas para atajar este problema. Yo a la pregunta que hacía nuestro oyente, no conozco muy bien el plan que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Madrid. Si es como él lo explica, pues me parece positivo, habría que conocerlo a fondo. Y nos preguntaba si hemos pensado en algo parecido. Pues sí, en este ayuntamiento, en Málaga, Izquierda Unida, nuestro grupo municipal, ha propuesto en varias ocasiones, la última recientemente, en diciembre, que se pusiera en marcha un plan de medidas urgente por el empleo desde el ayuntamiento. Es cierto que el ayuntamiento no puede solucionar el problema del paro en Málaga. Es completamente cierto, porque además esto depende de medidas económicas que vienen, pues sobre todo del gobierno central e incluso de distancia europea. Pero sí es cierto que el ayuntamiento, como están haciendo otros ayuntamientos, incluso que parece que ahora también Madrid, puede tomar medidas para aliviar, por un lado, la situación de muchos parados, parados de larga duración. Hablábamos nosotros que con contratos temporales, pues puedan conseguir aliviar su situación y también obtener, pues luego una prestación durante unos meses. Y por otro lado, que revierta en beneficio a la sociedad mediante microactuaciones y obras de interés público, pues en las barriadas sobre todo y en cosas que son de interés de la ciudad. Yo creo que en esa línea hay que seguir. Y lamentamos que se nos haya rechazado en varias ocasiones esta propuesta en el ayuntamiento de Málaga bajo el argumento de que no es competencia municipal el empleo. Es cierto que no es competencia, pero sí es de incumbencia del ayuntamiento un problema tan grave como lo están haciendo otros ayuntamientos. Y lamentamos también que ahora que cuando el gobierno actual de la Junta de Andalucía ha puesto en marcha este decreto de medidas urgentes y extraordinarias contra la exclusión social, que plantea ayudas para la ayuda a domicilio, para la garantía alimentaria y también ayudas a la contratación, pues la postura del ayuntamiento de Málaga ha sido negarse a colaborar en la aplicación de este decreto. E incluso diciendo, aunque tenemos dinero y somos solventes, no vamos a hacerlo en solidaridad. Sin restar la importancia no nos vamos a desviar del tema del paro juvenil porque si no se nos va a ir. Perdonarme porque la publicidad siempre manda. Vamos a hacer un parón muy chiquitito y me dicen también que tenemos a alguien esperando al teléfono. Le voy a rogar que tenga un pelín de paciencia porque volvemos enseguida. Le voy a rogar que tenga un pelín de paciencia porque volvemos enseguida al teléfono. Le voy a rogar que tenga un pelín de paciencia porque volvemos enseguida al teléfono. Continuamos y antes de nada, perdonarme, vamos a atender esa llamada que ha esperado pacientemente. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, Marta, buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Soy... ¿Perdona? Soy Juan Manuel Molina Aguirre. Juan Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, me alegro mucho de saludarles. Igualmente, cuéntanos Juan Manuel. No voy a hablar ni del paro, ni de los impuestos, ni de esta serie de cosas. Quiero decir que don Damián Caneda cada vez que habla me sorprende muchísimo. Ha dicho que la ciudadanía, que creemos que los políticos no son serios, y él mismo apostilla que posiblemente los políticos no son serios. Yo soy un ciudadano que confío plenamente en la seriedad de los políticos. Voy a poner un ejemplo, don Eduardo Zorrilla, ahí presente me parece un hombre coherente y ético y serio en sus planteamientos ideológicos y de políticos municipales. El señor del centro no puedo opinar porque no lo conozco de nada. En el grupo al que pertenece el señor Caneda, en el consistorio municipal de Málaga, yo conozco compañeros suyos que son muy, muy, muy serios, hasta el punto de que nos han hecho a los ciudadanos confiar en los políticos. Sin lugar a dudas que hay políticos que no son serios, naturalmente que lo soy, pero afortunadamente, afortunadamente, para los ciudadanos que nos sentimos demócratas, libres y viviendo en un Estado de Derecho, estamos convencidos que los políticos, afortunadamente la inmensa mayoría, sí son serios. Hombre, yo de Damián Caneda no voy a cuestionarle personalmente, no se me ocurre ni siquiera opinar, pero el señor Caneda convendrá conmigo que como ciudadano de Málaga estoy en mi legítimo derecho de cuestionarle políticamente, solamente políticamente, a ver si es que el señor Caneda, el político, el político, don Damián Caneda, el político, el que no es serio es él. Muy bien, Juan Manuel. Pues nada más. Pues muchísimas gracias por llamar. Gracias a vosotros y muy buenas tardes a todos. Damián, por alusión directa, ¿no le ha gustado a Juan Manuel ese comentario de que los políticos no son serios? Pues me parece perfectamente legítimo. He dicho que con este cambio de datos, donde cada uno dice uno y uno se va a un extremo y otro al otro, pues damos la imagen de no serios, porque parece que no estamos hablando seriamente de un tema. Y así es difícil discutir, porque si uno dice cuatro y el otro dice ochenta, pues está claro que uno de los dos o está mintiendo o no se ha preparado el tema. Y esa es la imagen que damos permanentemente en todo. Pues muchas cosas. A mí me ha gustado mucho este ímpetu, este impulso que Juan Manuel le ha dado a la creencia en la política, tal y como está la sociedad. Es necesario, es necesario. Que realmente no todo el monte es orégano. Pero en fin, bueno, pasamos a una moción de Izquierda Unida en este caso. Eduardo, vais a hablar mañana, mañana no, el lunes, próximo de los baños del Carmen. Hay sobre la mesa un proyecto, bueno, pues de construir un hotel en la zona justo que hay enfrente. Ahora mismo es un lavadero de coches o algo por el estilo. Por ejemplo, construir allí un hotel y que quienes lo hacen también se encarguen de arreglar y disponer para uso público toda la zona de los baños del Carmen. ¿Vosotros no estáis muy de acuerdo con ese proyecto? Cuéntame. Bien, pues efectivamente no estamos de acuerdo o muy de acuerdo con ese proyecto. Pero no por el proyecto en sí, que entendemos que tiene elementos positivos y atractivos. Algunas diferencias tenemos en cuanto al parking que ocuparía parte de la arboleda y del dominio público marítimo terrestre y también el equipamiento privado que también ocuparía parte de ese dominio público. Pero el proyecto no es lo que provoca nuestro rechazo ni tampoco el hotel. Lo que provoca nuestro rechazo es que hasta ahora y desde hace mucho tiempo, esto es una concesión sobre un terreno que es del Estado, es decir, de todos los españoles, esta playa, este balneario de los baños del Carmen desde el año 1918. Que la concesión real en su día de 100 años cumpliría en el año 2018. Que los actuales concesionarios se hicieron con la titularidad en el año 1988, hace 25 años. Coincidiendo esa época con el comienzo del abandono de este espacio. Llevamos 25 años de continuo abandono por parte de los concesionarios que eran los encargados de mantener las condiciones de mantenimiento y de ornato de aquel espacio. Y lo han dejado de que se caiga a pedazos, para entendernos. Para ahora, a continuación, y a cinco años vista de que termine la concesión, presentarse como salvadores con un proyecto que rompe con otro proyecto anterior, que nos parece también muy atractivo y que además tenía un consenso ciudadano amplio. Es decir, el proyecto, si lo vemos, no disgusta, aunque hay elementos en que podemos no estar de acuerdo, pero es que hay un proyecto anterior consensuado. A nosotros nos parece, hablando de una forma muy clara, una operación especulativa de libro. Es decir, hacerse con la concesión hace 25 años a un precio barato, dejar abandonado ese espacio para que se caiga. Y a cinco años vista, 25 años después, a cinco años vista del fin de la concesión, plantearse como salvadores de este espacio, los mismos que lo han dejado caerse, cuando se va a cumplir la concesión. Primero, no entendemos el cambio de postura del alcalde y del equipo de gobierno, que en su propio programa electoral planteaba como objetivo la recuperación de ese espacio público. Y segundo, si se va a dar a la iniciativa privada, lo lógico, lo legal, es sacarlo a concurso público dentro de cinco años y no dárselo, haciendo un símil. Es como si una persona alquila su casa durante cinco años a una familia, se la destrozan, se la dejan hecha a pedazos, y a continuación se la volvemos a alquilar a esa misma familia, a prorrogar ese contrato. No cabe en cabeza una. Sí, pero las otras opciones es rescatar las concesiones o bien esperar a 2018 a que se cumplan, y entonces tendría que ser el propio ayuntamiento el que... Demarcación de costas. Con demarcación de costas. Ambos invertir en ese espacio. Sí, y planteamos, podemos entender que las circunstancias actuales, esperamos que dentro de cinco años sean mejores, eso dice el Partido Popular también, podemos entender que hoy no haya dinero para hacer aquella inversión pública. Pero sí, habría dinero para hacer un pequeño adecentamiento de la zona, hacerlo disfrutable a los ciudadanos. Recordemos que en octubre del 2012, hace apenas seis meses, bueno, siete o ocho meses, se prometió por el equipo de gobierno una inversión de 570.000 euros para adecentar ese espacio, eliminar el muro, eliminar elementos como casetones y demás, y otros elementos que son peligrosos, hacer senderos, y mejorar un poco aquello para que pueda empezar a ser disfrutable a falta de que haya capacidad para hacer la inversión completa de aquel espacio, que podría ser dentro de cinco años o cuando pueda ser. Pero no volver a hipotecar ese espacio durante 50 años, como piden los actuales concesionarios, hasta 75 permitiría la actual ley de costas, según la última reforma del Partido Popular, es una decisión que va a afectar a varias generaciones de malagueños y de malagueñas. Y por tanto entendemos que como mínimo debe de haber un consenso amplio, un consenso que tenía el anterior proyecto y que no tiene el actual. También, ¿hasta qué punto el Ayuntamiento está tanteando este proyecto, su viabilidad de ponerlo en marcha de forma inmediata? El Ayuntamiento no puede poner ningún proyecto de forma inmediata porque no es el competente para poner nada de forma inmediata. El Ayuntamiento tiene que garantizar que se cumplen las condiciones urbanísticas, jurídicas y medioambientales. Y en realidad, cuando reciba un proyecto, él opinará si sí cumple o no cumple. Y eso es su misión. Pero al respecto de este en concreto, de los baños del Carmen... Es que no hay ningún proyecto. Hay unos señores que han hecho una propuesta, que la han puesto en el periódico, y entonces todos hablamos de ella. Bueno, y que el alcalde ha comentado que le parece... También la propuesta, bueno, hasta el mismo Eduardo dice que de cosas que son positivas, es decir, que no se trata de decir no por no. Yo personalmente puedo opinar. Sí, si no estamos diciendo que sea negativa, yo estoy preguntando por qué de realidad tiene esa propuesta. Bueno, no lo sé, porque aquí se dicen tantas cosas que luego no son nada. Yo creo que la mayoría, el día que haya una propuesta, costas, tendrá que decir, si a mí soy partidario personalmente, de poner todas las dudas sobre los que están actualmente, exactamente por el sentido común, por lo mismo argumento que ha explicado Eduardo. Alguien que no ha puesto demasiado interés, ahora viene, yo le pediría, si fuera costa, desde luego, un aval por los 14 millones y ejecutable, si realmente se le diera. Pero, dicho esto, sí me gustaría que no quedara en un limbo de que esto es de costa, de que otra administración, de que estemos, y al final pasen 25 años más y no podamos ver una solución. O sea, si realmente tiene que venir, pues no sería. Me da igual que fuera privada que pública, si puedo pública, pública. En cualquier caso, tiene que respetar que lo que es un bosquecillo seguirá siendo, se respeta toda la arboleda, que se respete el medio ambiente, se respetan los astilleros Nereo, y a mí que haya un hotel en el aparcamiento no me parece malo, todo lo contrario, me parece positivo, pero esto es una cosa que vendrá a posteriori. Pero que ya digo, el ayuntamiento lo que tiene que velar es que ahí hay un plan que se tiene que respetar jurídicamente, legalmente, urbanísticamente y medioambientalmente. Si lo respetan, podrá decir que sí o no. Que sea privado o público, el que presente la propuesta, pues se encontrará con las opiniones que dé el ayuntamiento. Ahora, personalmente, cada uno de los miembros podemos opinar que ese proyecto es mejorable, por aquí, peor, pero que tiene que respetarse lo que medioambientalmente está regulado. En cualquier caso, no es nada en firme esta propuesta que leíamos en la prensa, que escuchábamos. Es una propuesta, exactamente. Estupendo. Es una propuesta que el alcalde de esta ciudad, que es el máximo rejebidor y el que abandera todos los proyectos que están ahí en ciernes, tan importantes como el metro, pues aquí en este caso se ha definido y no lo ve más. Entonces, yo lo que quiero comentar es que los baños del cambio, pues como estamos aquí coincidiendo en este caso, que es una de las asignaturas pendientes más antiguas de esta ciudad. ¿Y qué es lo que propone el Grupo Municipal Socialista? Pues que se lleve a cabo ese plan especial aprobado en el año 2011, y además acordado por todas las administraciones, acordado por los vecinos. Y yo le diría al alcalde, que lo mismo que cuando habla del metro, que se cumpla lo conveniado del 2003, pues con esto del baño del Carmen, aplíquese el mismo criterio. Pero es que también lo mismo, si no hay dinero para el metro para llevarlo, más allá de la plaza de Manuel Alcántara, el mismo criterio para llevarlo al baño del Carmen, que cuando haya dinero, lo hagamos. Porque, claro, llama la atención que las concesionarias que han estado, como decía también mis compañeros, abandonados durante 25 años, y el culmen y la eclosión fue el año pasado. Los incendios que dio lugar a que el propio alcalde, pues de nuevo, como ese primer edil de la ciudad, y abanderado la defensa de los intereses de esta ciudad, dijo, aquí tengo medio millón de euros, después 700.000 euros. Bueno, pues, ¿qué es lo que decimos? Que mientras no llegue el dinero para hacer esta gran actuación, esta regeneración importante de los baños del Carmen, pues aplíquese ese medio millón en quitar esos muros, en adecentar, en regenerar, en adecuarlo, hasta que haya dinero. Y eso es lo que pensamos. Parece que hay cierto acuerdo en este tema. Lo que pasa es que tenemos que ser consecuentes con que esto, por ejemplo, el rescate, el rescate hace 15 años, hubiese sido totalmente lógico, esto, si pertenecía a Costa, y ha pasado por época donde tenía dinero, se ha invertido, y para Málaga es fundamental, entonces cuando tenía que haberse dicho, bueno, quedan 15 años, vamos a hacer el rescate, pagamos la indemnización, y se hace una actuación pública porque podemos. Ahora las perspectivas, que no son esas, yo creo que quienes los están llevando, tienen que mirar cuál es la que mejor nos convenga, puesto que todos coincidimos en que aquello tiene que ser para uso público, la parte fundamental, a nosotros no nos molesta que hayan otras actuaciones privadas, pero que lo hagamos, lo que no nos parece bien, es que se queden otros 25 años discutiendo quién lo hace. No puede ser, como ha sido tantas veces en Málaga, dejar un espacio abandonado para luego justificar cualquier cosa. Nosotros creemos que el rescate era lógico hace unos años, y también sigue siendo lógico ahora, el rescate cuesta un dinero, pero también cuando hay un incumplimiento por parte de los concesionarios, puede no costar ese dinero, y aquí sería fácil demostrar ese incumplimiento, pero también cabe otra opción, que es dejar que se extinga ya esa concesión que le queda poco tiempo, que son cinco años. Y lo que yo llamo la atención es que en el propio programa del Partido Popular, además en el proyecto anterior del plan especial que aprobó también el gobierno del Partido Popular, pero en el programa de las últimas elecciones, se recogía la apuesta por recuperar el uso público de ese espacio, y ahora qué ha pasado para que se cambie de opinión. A mí no me da igual que allí lo que se haga sea un centro de talasoterapia privado, que sí, podrá usar cualquier persona que tenga dinero. Dentro del parque hay una zona al este, pegado ya cerca a Castilleros Nereo, donde existe un auditorio, uno más, cuando, por ejemplo, tenemos el de Playa Virginia, o el de Mangas Verdes, que no se usan y se han convertido en botellodromos, y hay también un equipamiento privado previsto para talasoterapia, baños de agua de mar, barros, algas, etcétera. Un centro privado que será de lujo, que podrá entrar cualquiera, efectivamente, como cualquiera puede entrar a un restaurante de lujo, cualquiera que pueda pagarlo. Que se lo pueda permitir. A mí no me da igual eso. En cualquier caso, vemos que es un tema que todavía está en el aire, que habrá que seguir esperando, lamentablemente, porque este tema ya viene de tiempo atrás. Los baños del Carmen, a ver si en algún momento los malagueños consiguen ver esa zona recuperada y pueden disfrutarla de una o de otra manera. Yo creo que ya casi, casi, muchos malagueños dirían, como sea, espero que lo pongan a disposición de todos. Nos tenemos que quedar aquí. Y había muchos más temas que tratar, pero si nos ha escapado el tiempo, de todas formas, todos ustedes saben que el lunes es el pleno y que tienen varias vías para poder seguirlo. Pueden acudir presencialmente, seguirlo por internet, en fin, y enterarse de todos los asuntos que se van a debatir, de todas las propuestas de uno y de otros partidos, que seguro que te interese. Y si no, aquí en PTV, en el servicio de informativo, le damos cuenta de ello, siempre. Damián, muchísimas gracias, Manuel, muchísimas gracias, Eduardo, muchas gracias por acompañarnos y a todos ustedes también, muchísimas gracias por estar ahí y nos volvemos a ver aquí el próximo miércoles en La Carta sobre la Mesa. ¡Gracias! ¡Gracias!